Coca-Cola Con más de 100 paisanos, regresó ayer, 7 de enero, la caravana del migrante a Estados Unidos. Piromaniaco enciende su casa por enésima ocasión. La UBR atiende a más de 300 pacientes y aún tiene en lista de espera. Menor hallada encadenada quedó a resguardo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Programa de Prevención retoma actividades en Educación Básica. Inicia este viernes Agenda de Salud en Comunidades. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero Edición 21. Queda con ustedes Alejandro Muñiz. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una edición más de Noticiero Edición 21. Muchísimas gracias por acompañarlos. Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez, conductor de este noticiero. Ustedes ya me conocen, los que no me presento. Bueno, conduzco este noticiero de una hora y media, 90 minutos de información. Información más relevante de Río Verde y Ciudad Fernández y alguna que otra. Por ahí metemos también noticias de todos lados. Bienvenidos, bienvenidos. Un saludo a la gente que nos ve en televisión desde Telesistemas Potosinos, Canal 21. Un abrazote a la gente de televisión. Bueno, ya sabes, este programa de lunes a viernes a las 8.30 de la noche. El día de hoy, programa de miércoles, 8 de enero del 2020. Los miércoles viene la señora Alejandra, pero ¿qué cree que anda enfermita? Está, tiene una gripe muy, muy, bastante agresiva. Así que hoy no pudo venir. Le mandamos un abrazote a la señora Alejandra. Ojalá se recupere pronto y bueno, la podamos tener aquí ya el domingo, que es en su mesa de análisis y el otro miércoles. Ojalá ya nos pueda acompañar porque bueno, la gente, sé que a la gente le encanta, le encanta y cómo no, es la mejor conductora de aquí. Bueno, también, también estamos transmitiendo a través de Facebook un abrazo a la gente que está conectada. Escríbanos si nos ve de fuera, si nos ve de otra parte o si nos ve de aquí, Robert. Escríbanos también, díganos desde dónde nos están viendo. Manden saludos aquí, aquí todos los comentarios son leídos. Noticiero Edición 21 Río Verde es nuestra página de Facebook. Ya veo a varios conectados por aquí. Dice Anselmo López, pone unos stickers, saludos Anselmo, gracias. Carlos Ramírez del Ángel dice saludos desde Magdalena, de Quino, Sonora. Mire de Sonora, creo que no nos había tocado un abrazo hasta Sonora. La mejor carne de México, dicen, porque yo no he ido. Gracias, Carlos. Dice Manuel Vázquez, gracias por sus reportes, amigo Alejandro. Ya estamos escuchando Edición 21, saludos de Dallas, Texas. Manuel, un abrazo, mi amigo. Carlos Ramírez del Ángel dice saludos a la familia de San Bartolo, San Luis Potosí. Carlos, saludos para ti y saludos a San Bartolo, San Luis Potosí. Gracias. Cristian Ramírez dice saludos acá desde New Jersey, USA, hasta New Jersey, pegadito a la ciudad de Nueva York, New Jersey. Preciosos lugares por allá, impresionantes ciudades. Saludos, Cristian Ramírez, un abrazo hasta New Jersey. Estabas bastante lejitos, mi estimado. Si te fuiste muy al norte, un abrazote. Y bueno, mándenos WhatsApp. WhatsApp, si no nos quiere escribir en Facebook, si nos está viendo por televisión, mándenos WhatsApp, 487-121-0583. Puede ser WhatsApp o mensaje de texto. Y si nos quiere marcar, 87-121-858. Cualquier denuncia, queja, comentario, mentada, lo que guste. Aquí todo es bien recibido. Así que, con bastante gusto, vamos a leer sus comentarios aquí en vivo sin censura. Y si nos quiere marcar también con todo gusto, hágalo. Estamos esperando sus mensajes, sus llamadas. Y bueno, también sus denuncias ciudadanas. Mándenos cualquier queja, fotos que tenga, videos. Mándenoslo, aquí todo nos sirve. Saludos, Richie Valenzuela. Dice saludos de Arkansas. Y María Saldaña dice hola de Houston. A Houston y Arkansas, un abrazo. Vámonos rápido con las notas del día de hoy. Con las redes sociales, como ya es costumbre. Más bien, todavía no comenzamos con las notas. Vamos con las redes sociales. A ver, a ver, qué se dijo, qué no se dijo. Bueno, vamos a ver. Pero Mañaco enciende su casa por enésima ocasión. Un joven que padece de sus facultades mentales. Trató de incendiar por enésima ocasión. O sea, por enésimo, es un número indefinido. Ya van muchas veces que lo hace. La vivienda de la que habita, gracias a la pronta reacción de los vecinos. Y el pronto arriba de los bomberos se logró sofocar el incendio. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la privada de Guerrero, en el centro de Rovere, donde vecinos reportaron el incendio de una de las viviendas. Bueno, dice Diana Vázquez. Los vecinos podrían salir afectados si no atienden a esa persona. Y esa familia deberá responder por lo que ocasiona esa persona. Ojalá no pase. Mayores tienen toda la razón, Diana. Diana, creo que ya la familia ya debería de haber tomado alguna medida. No puede estar pasando estas cosas. Qué mal, qué mal. Bueno, dice Ariana Harrison. Apóyenlos. Saben que igual tener un familiar así no es fácil y menos económico. Es verdad también. Quizás el gobierno no haga nada, pero nosotros como seres humanos deberíamos unirnos y apoyarnos. Bueno, hay una beca del gobierno federal, pero de todas formas, sí, hay que unirlos también. Se me hace una buena idea. Gracias a Diana. Yadis McDonald dice, muchas veces es mejor que estén encerrados a que ocasionen una desgracia. Bueno, no sé a qué. También no es como que se le pueda privar de la libertad a alguien. Creo que no es muy correcto. Bueno, gracias Yadis. Luis Fernando Amador dice, no más cuántas veces van, ya enciérrenlo. Bueno, gracias Luis Fernando. Él dice, bueno, la siguiente nota, pésimo trabajo de Sazar. Vean estas imágenes. En la calle Mollinedo, la obra tiene más de dos meses. No han podido terminar. Ya urge, dicen los vecinos. Y vamos a ver los comentarios. Dice Charlie Moreno, el negocio, más tiempo, más dinero, más propiedades, casas, autos, vacaciones por donde se les antoje. Sí, cierto. Bueno, a veces pasa. Gracias Charlie. Katy Hernández dice, ah, pero el recibo ya nos llegó más caro. Gracias Katy. José Juan González dice, retén maquinaria raza. Renten maquinaria raza, dice. Gracias José Juan. Arturo Hernández dice, los baches los acecamos a ti. O un gobierno cercano a la gente. ¿Cómo era? Bueno, no entendí tampoco. Bueno, pero gracias. Y en otras noticias, descanse en paz. El predispítero Carlos Ocho Aguilar, quien fuera párroco de Santa Caterina de Alejandría ya por el dos mil doce. Lupita Flores, que en paz descanse. Marisela Perales, que en paz descanse. Alvarado dice, descanse en paz. María Eugenia Mendoza, que descanse en paz. Mirna Tenorio, en paz descanse. María Tere, que en paz descanse. Y dice, papá de la mano de Filipe. Yo lo recibo en su reino, descanse en paz. Bueno, que descanse en paz, como todos lo dicen. Y nos hemos sentido pésame de parte de Grupo Informativo 21. Ahí está. Con esto concluimos, con esto concluimos el día de hoy las redes sociales. Por aquí tenemos algunos WhatsApp, pero los voy a leer hasta llegando del corte. Vámonos rapidísimo con las notas del día de hoy, que tenemos notas muy interesantes. Va a estar buenísimo el programa, así que no se lo puede perder. Regresamos, vamos a un corte y regresamos con toda, todísima la información. Volvemos. Crece la industria, crecen los empleos, crecen los salarios, crece la derrama económica, crece la demanda de servicios nuevos, crece el nivel educativo, crece el concepto de bienestar. Y para ser honestos, es tiempo de enfrentar las consecuencias de nuestra prosperidad. En 1993, el distribuidor Juárez era transitado por casi 15.000 vehículos diarios. Hoy, casi tres décadas más tarde, se estima un tránsito diario de 154.000 vehículos, aproximadamente 10 veces más que entonces. Es por ello que el gobierno del estado construyó dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez, cuya inversión total es de 268 millones de pesos. Por seguridad, se recomienda no transitar a más de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, esta obra permitirá fluidez en los dos puntos de mayor congestión vial del distribuidor Juárez, particularmente por las tardes. Y es que cada minuto menos en el tráfico, es más tiempo con la familia, tiempo completamente disponible para invertirse en la vida personal de la ciudadanía, a menor congestión vial, menores emisiones contaminantes por parte de los vehículos, y desde luego, más aire limpio en nuestra zona metropolitana. Los dos nuevos brazos constan de una rampa de ascenso que nace en carretera 57 Sur hacia La Glorieta con una longitud de 575 metros y con nueve pilas coladas en el lugar. Una rampa de ascenso que viene de la carretera Río Verde hacia La Glorieta de 314 metros lineales con siete pilas coladas también en sitio. Y una conjunción de las rampas hacia Salvador Nava que mide 1,185 metros con 29 pilas. La longitud total de los dos brazos es de 2,074 metros lineales. Asimismo, el día de hoy iniciamos un programa de acondicionamiento de La Glorieta del distribuidor que consistirá en mejorar el drenaje pluvial, jardinería, luminarias y señalética, mismo que no generará afectaciones a la circulación y deberán concluirse dentro de los próximos dos meses. Este es sólo un inicio. De manera paralela a esta obra del distribuidor, se ha desarrollado un plan estratégico para la construcción de nuevas obras de infraestructura vial con el Ayuntamiento Capitalino que permitirán mejorar el flujo vehicular en la carretera 57, Anillo Periférico, Avenida Industrias, Río Santiago y Salvador Nava que iniciarán su construcción en este año con lo que fortaleceremos de manera sólida nuestra movilidad y conectividad de personas, bienes y servicios para los próximos 20 años y si crecen los retos, crece también la magnitud de las respuestas. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Vamos con la primera nota del día de hoy. Bueno, se acabó, se acabó las fiestas, se terminaron las fiestas y bueno, ya todos regresamos a nuestras actividades regulares y los que regresaron también fueron nuestros amigos paisanos que con más de 100 de 100 regresó ayer 7 de enero la caravana inmigrante a Estados Unidos. Vamos a ver. La seguridad de los conacionales es el principal factor de realizar las caravanas. La doceava caravana del migrante regresó ayer 7 de enero a Estados Unidos. Más de 100 vehículos regresaron de forma segura al vecino país del norte. Mencionó el licenciado Alfonso Salazar Herrera titular de Enlace Internacional. Tuvimos la fortuna de participar en el entronque de las supercarteras el pasado 7 el día de ayer a las 6.30 de la mañana pasaron el contingente logramos hacer un conteo rápido de 170 vehículos que se incorporaron aquí en el entronque y se unieron a la caravana que ya venía de Jalpan. Posteriormente se fueron agregando más vehículos tenemos reporte del Instituto Nacional de Migración porque hizo el acompañamiento desde Jalpan hasta Nuevo Laredo se incorporaron en Cerritos Matehual había otro contingente y los paisanos que venían de Guanajuato y de otros estados estaban ya en el Pará de San Pedro para incorporarse no hubo ningún incidente tuvimos el corte solamente la descompostura de una camioneta teníamos la asistencia de Ángeles Verdes entonces fue muy bien el regreso del retorno de nuestros paisanos se les dio la asesoría también para la cuestión de recuperar su pago de permiso de importación vehicular los que pagaron con tarjeta los que pagaron hicieron el depósito en efectivo y pueden recuperar ese dinero al regreso del mismo vehículo si nosotros tuvimos la fortuna y el apoyo total de la Policía Federal de Caminos desde Jalpan aquí en el entronque yo estuve presente con el encargado de la Policía Federal nos apoyó con tres unidades estaba la Fuerza Metropolitana estaba dos vehículos del Instituto Nacional de Migración es decir la caravana fue custodiada en todo momento desde su salida no solamente como muchos piensan que los traemos a los paisanos también se hace la logística para regresarlos iba el secretario de la Asociación de Migrantes Unidos en Caravana el padre Aristéol Vera que él acompañó hasta cruzar Estados Unidos la caravana y bueno estamos contentos porque los paisanos respondieron a la convocatoria normalmente siempre regresamos 80, 100 vehículos ahora casi se duplicó el número de los paisanos que regresaron 47, 121, 05, 83 dicen aquí en Whatsapp mandan dos imágenes que esta persona ya nos había mandado de esta bueno persona que en el refugio pone sus sus toldos bueno vamos a darle seguimiento también aquí dice una pregunta para el presidente José Alfredo ¿qué pasó con las despensas para la gente de Llanitos que lo apoyó él ya sabe que gente es ándale presidente pues si nos está viendo usted o alguien de su equipo ¿qué pasó con las despensas? bueno Piro Maníaco enciende su casa por enésima ocasión un joven con bueno ya lo habíamos hablado en las redes sociales esta persona pues tiene una discapacidad mental y bueno lamentablemente han ocurrido ya varias veces este caso vamos a ver un joven que padece de sus facultades mentales trató de incendiar por enésima ocasión la vivienda en la que habita gracias a la pronta reacción de los vecinos y el pronto arribo de los bomberos lograron sofocar el incendio los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la privada Guerrero en el centro de Río Verde donde vecinos reportaron el incendio de una de las viviendas las llamaradas eran de tal magnitud que alarmados pidieron la intervención de las corporaciones de auxilio afortunadamente el incendio fue sofocado por bomberos de Río Verde únicamente se reportaron daños materiales vecinos refieren que no es la primera ocasión que sucede este hecho en varias ocasiones el joven ya ha intentado incendiar su casa piden a la familia del joven se ha internado en alguna clínica de rehabilitación para evitar futuros incidentes como este que ponen en peligro la vida de las personas que habitan en la privada bueno la unidad básica de rehabilitación la UBR del municipio de Río Verde lo que bueno que ya van a hacer las nuevas instalaciones porque que crea tienda 300 personas son bastantes y tienen muchos en lista de espera vamos a ver César López Hernández titular de la unidad básica de rehabilitación concedió una entrevista para Canal 21 donde tocamos el tema de la atención en la UBR dijo son más de 300 los pacientes que acuden a rehabilitación y aún tienen en lista de espera no sólo atienden a ciudadanos de Río Verde sino de otros municipios de la región media si bueno antes que nada pues feliz año nuevo a toda la gente bonita aquí de Río Verde y les deseo lo mejor en este año verdad y por ahí continuamos con una lista de pacientes de 378 pacientes activos y por ahí tenemos una lista de pacientes de nuevo ingreso entonces por ahí pues ahora sí que regresamos después de disfrutar las vacaciones con el entusiasmo de echarle muchas ganas y pues ahora sí recuperar o cumplir con nuevas metas en la atención de nuevos pacientes sí bueno aquí por lo regular son personas de entre de 18 años a 40 años son los que más acuden cuestión de por accidentes que han tenido o algún tipo de enfermedad también vienen personas de la tercera de la tercera edad ahorita lo que está yendo un montón son personas con algún tipo de discapacidad que están yendo para pedir su certificado de discapacidad entonces si hay personas que no tienen discapacidad tienen alguna enfermedad entonces a ellos no se les está dando el certificado ya que algunos tienen seguro social o oíste se los tienen que dar ahí el certificado de discapacidad sí de hecho es igual al ingresar tienen que pasar a consulta para que los revise el doctor tienen que llevar estudios radiografías dependiendo el tipo de discapacidad que tengan para que el doctor los valore y así les puede dar el certificado si es que tienen discapacidad si no tienen discapacidad nomás se les da un resumen clínico en el cual se les manifiesta por qué no se les puede dar el certificado sí tenemos lo que es la rehabilitación de estimulación temprana para niños tenemos lo que es electroterapia mecanoterapia hidroterapia también lo que es psicología terapia de lenguaje y lo que es autismo bueno en la UBR tenemos trabajamos tenemos dos turnos un turno de las 8 de la mañana a 3 de la tarde y el segundo turno es de la 1 de la tarde a las 8 de la noche vamos con la siguiente nota pues la menor hallada encadenada quedó al resguardo de la procuraduría para niños y niñas vamos a ver adelante la niña de 5 años de edad que fue encontrada encadenada a una cama el pasado viernes aún sigue a resguardo de la procuraduría de protección de niñas niños y adolescentes será este jueves cuando comparezcan los familiares de la menor y se determina el proceso legal correspondiente para conocer quien tendrá la custodia de la niña nos informaban que tenían allí a una niña que gritaba y pues algún vecino que que se llamó no dio sus datos la policía de inmediato fuimos al lugar y si efectivamente nos percatamos que en el interior del domicilio se encontraba la menor una niña de aproximadamente 5 años se encontraba encadenada a una cama y de inmediato procedimos a informarle al DIF al Ministerio Público también se informó y se hizo todo el trámite para rescatar a la menor ahorita pues ya tiene conocimiento el Ministerio Público para mandarla a citar a los padres nosotros no sabemos quiénes son nosotros nada más actuamos como primer respondiente donde llegamos y se rescata a la menor y se pone a disposición del DIF así es bueno esta nota ha sido de las que más o la que más se ha dado de qué hablar en este año los 8 días que tenemos en el año esta menor que fue encadenada pues ya la tomaron esta Procuraduría de Protección de Niñas y los Niños y los Adolescentes lo cual me parece excelente no puede estar ahorita el resguardo de un tutor o de un pariente hasta que bueno hasta que este caso se cierre vamos a esperar entonces son los de la Procuraduría del menor los que se tienen que encargar de este caso aquí ya no es la Fiscalía aquí ya no es la Policía son los que tienen que ver de este caso y ojalá ojalá pues yo quiero quisiera que metieran a la cárcel a los padres de esta niña y que pagaran con una sentencia ejemplar ojalá ojalá que así sea bueno vamos con lo que sigue vamos a Río Verde programa de prevención retoma actividades en educación básica vamos a ver a través de la Dirección de Seguridad Pública en Río Verde se lleva a cabo el programa de prevención encabezado por el oficial José Luis Zavala Álvarez quien ya inició actividades en las instituciones educativas en Río Verde con Puente del Carmen con las escuelas que estamos trabajando en Puente del Carmen que son jardín de niños y escuela primaria y el día de hoy estuvimos presentes en la comunidad de San José del Tapanco donde estamos trabajando igual jardín de niños primaria y ahí agregamos la secundaria iniciamos con el tema de educación emocional ¿por qué este tema? este tema lo consideramos de gran importancia porque en todas estas etapas desde el jardín de niños la primaria y la secundaria las emociones la demostración de emociones es muy difícil que se nos culturalmente ha sido así es muy difícil que se nos se nos den a conocer o que se nos influya para que podamos este hacer uso de expresar lo que sentimos ¿cómo lo sientes? este es algo muy emocionante porque vemos como comienzan a evolucionar poco a poco hay inclusive desde que llegamos hay quienes este con este tema comienzan de una manera muy tímida y poco a poco va evolucionando va creciendo entonces es muy cierto hay quienes realmente durante las dos sesiones que llevamos con este tema no han hecho mucha expresión pero más sin en cambio seguimos trabajando con ello y tenemos planes llevar una sesión con padres de familia para trabajar también esta parte de las emociones los niños pequeñitos de jardín de niños hemos trabajado medidas de autoprotección tanto dentro del hogar como en el momento en que salen ellos con papás y que van a algún lugar que está muy concurrido de personas estar siempre de la mano de sus padres en el hogar no entrar a tocar objetos peligrosos filosos inclusive les manejamos una pregunta que la mayoría de los chicos ya conocen y que nos han respondido de una manera muy acertada y cuál es el lugar más peligroso en casa y todos comentan la cocina y es muy cierto en cocina tenemos muchos artículos inclusive sustancias que pueden ser peligrosas para ellos en sus marcas listo control vehicular 2020 unidos avanzamos paga durante el mes de enero al costo de 2019 ingresa al sitio web slpfinanzas.gov.mx y paga en línea además puedes realizar el pago en centros electrónicos bancos y oficinas recaudadoras la fecha límite de pago sin recargos es el 31 de marzo secretaría de finanzas más cerca de ti prosperemos juntos gobierno del estado bueno vámonos a ciudad fernández pues inicia inicia este viernes la agenda de salud en comunidades vamos a ver este viernes 10 de enero el departamento de salud en ciudad fernández inicia con las jornadas de salud en comunidades del municipio en estas jornadas se llevan servicios de salud médica dental y nutricional al respecto habla marco antonio gonzález caso quien dijo que ya se encuentra en agenda todas las comunidades del municipio llevando a cabo dos jornadas por mes en todo el año este viernes toca el turno a la localidad de san isidro nosotros seguimos seguimos trabajando con las indicaciones de nuestro presidente de acercar lo más posible los servicios de salud a todas las comunidades tenemos ya calendarizado todo el año las jornadas de salud dos veces por mes en las cuales bueno la idea de nuestro presidente es acompañarnos y acercar en estas jornadas la mayor parte de los servicios a comunidades están diseñada esta calendarización de forma que por más alejadas que estén las comunidades pues ahí vamos a estar con estas jornadas de salud tenemos mucha esperanza en este año que viene pues iniciamos el 2020 con muchas ilusiones con muchas esperanzas de dar un paso importante en el acceso a la salud de nuestra ciudadanía esperamos todavía pues los cambios que nuestro gobierno federal tenga que esperemos que sean positivos que sean de más apertura de más inversión en salud y pues nosotros seguimos seguimos trabajando con las indicaciones de nuestro presidente de acercar lo más posible los servicios de salud 487-121-05-83-87-128-58 en whatsapp nos dicen buenas buenas recibo un cordial saludo por tan excelente noticiero que se necesita para renovar la claridad del lector de gracias de antemano muchísimas gracias por las felicitaciones este noticiero es gracias a ustedes ustedes que nos ven y nos escriben muchísimas gracias por ustedes lo hacemos bueno hasta donde yo sé para renovar la credencial del lector pues lleva llevar tu credencial anterior un comprobante de domicilio y bueno asistir asistir ahí para que te tomen tu fotografía bueno creo que según yo eso es todo espero no equivocarme bueno ahí está pero sé que llevar la credencial anterior es muy 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 importante y bueno con eso te identificas y ahí está bueno vámonos vámonos a la siguiente otro más nos mandaron aquí al inbox al inbox de nuestra página noticiero edición 21 río verde sígala también por favor reporte anónimo dice buenas noches quiero reportar que desde ayer en la mañana no tenemos internet ni teléfono dicen los de telmex que solamente han hecho el reporte pero nada más que pésimo servicio el que dan esto en el refugio bueno le recuerdo que telmex desde que carlos salina se lo dio a carlos pues es una empresa privada y no podemos este llevarse la queja o hacer nada pero por lo menos ya pasé aquí su reporte aquí en la tele bueno vámonos con lo que sigue la comunidad del zapote tendrá su fiesta patronal del 18 al 27 de enero felicidades a toda mi gente de zapote vamos a ver bueno este las fiestas patronales empiezan el 18 de enero con entradas de cera pues la entrada de cera va acompañada por ahí de música de regional música ribeña verdad este pues el 26 tenemos por ahí un evento este jaripeo baile y en el cual están por ahí tres grupos verdad tres grupos este todavía no me grabo bien el nombre de los grupos pero creo cacique y quien más los ávila y refuerzo norteño platíqueme a quien celebran ustedes cuando culmina la fiesta bueno allí este pues por tradición ya este se celebra el este el patrono que es Cristo Rey este pues ya tenemos varios años celebrando el 27 de enero parece que el mero día es pues ahí en noviembre pero ahí como por tradición ya lo estamos festejando el 27 de enero y pues el mero día de la fiesta es el 27 verdad el día que culmina la fiesta patronal ¿qué comunidades participan en las situadas de cera? ¿quién les acompaña de alrededor? pues de ahí de alrededor nos acompaña pues lo que es el paso de los herreros la cruz de marín este el caracol la alameda este el nogalito a gente del río de bagres por ahí este todas esas comunidades este nos acompañan en las entradas de cera ¿y la invitación a la gente para que participe de sus fiestas patronales? bueno pues les hacemos una cordial invitación este a que nos acompañen a esta fiesta patronal de este año este esperamos que este todo salga bien verdad y pues bueno con su presencia que nos acompañen a celebrar y pues a divertirse sanamente verdad en el evento y pues todas sus entradas de cera no pues si se les hace una gran invitación de parte de los primos del zapote al gran jaripeo que se va a estar celebrando que sería el domingo 26 de enero a partir de las 3 de la tarde eso va a ser un gran evento buen jaripeo y pues como ya se dijo van a estar refuerzo norteño caciques de San Luis y los Ávila en el jaripeo y están todos cordial invitados bueno continuamos continuamos escríbanos 487-121-0583 whatsapp y mensaje de texto adultos mayores gozan del 50% de descuento en pago del impuesto predial vamos a ver adultos mayores descuento el descuento el descuento que se hace a las personas mayores a los adultos mayores pues básicamente es del 50% para la vivienda que habitan porque algunas veces nos encontramos que el adulto mayor viene con su credencial del INAPAM pero tiene registradas dos o tres propiedades a su nombre y pues quisieran que se les aplicara el descuento en todo formalmente y legalmente hablando pues el descuento del INAPAM solo aplica del 50% para la vivienda que están habitando los titulares de la credencial que nos presenten esta campaña la iniciaremos a partir del mes de abril y desde luego que seguiremos apoyando la economía de los ciudadanos con otro tipo de campañas vuelve el pago en parcialidades para aquellas personas que tengan deudas pues muy altas de impuesto predial pues propondremos al cabrito que se nos autorice nuevamente el pago en parcialidades que el año pasado funcionó muy bien y posteriormente también hablemos de una vez teniendo los resultados de sus programas pues ver si es posible que se implemente nuevamente a finales de año algún programa de descuentos por lo pronto vemos con mucho beneplácito incluso hemos tenido que adoptar medidas para facilitar a la ciudadanía los pagos como colocar sillas para que no sea tan tediosa a su espera asignar turnos para que todos los pagos se hagan de una manera ordenada y nosotros mantener una guardia permanente hasta las 5 de la tarde más allá del horario que tenemos establecido que es hasta las 3 para poder solventar cualquier inconsistencia cualquier duda o cualquier contratiempo que se presente durante este mes de enero aquí en las cajas recaudadoras de la Especialidad Municipal y reiterar a la población que estamos en la mejor disposición de atender sus quejas sus sugerencias o cualquier otro tipo de trámite que vengan a hacer aquí a esta oficina continuamos con más con más con más información el día de hoy sin incidentes en las escuelas durante la temporada vacacional así es pues no se reportó dice el el jefe de la policía de Río Verde no hubo ningún incidente en las escuelas en la temporada vacacional ya ven que luego las vandalean afortunadamente no se registraron incidentes en las escuelas durante la temporada vacacional según el reporte de la policía municipal a cargo del comisario de seguridad Roberto Carlos Hernández Domínguez no hubo hechos que lamentar en los edificios educativos el apoyo de padres de familia maestros y vigilantes de suma importancia ahorita no hasta ahorita no tenemos ningún reporte nosotros hemos tenido contacto todos los días en el transcurso de la mañana la noche y la madrugada con los veladores en los que sus lugares los tienen y los que no los tienen pues nosotros hemos estado más al pendiente de ese tema pues gracias a Dios algunos padres también pusieron y profesores también y aplaudo mucho el trabajo de ellos pusieron atención en ese tema y pues se le están dando se ha observado algunos profesores también que van a ayudar en algunos rondines también ellos por su parte y pues eso es importante porque tiene preocupación de su área de trabajo y pues nosotros estamos haciendo lo propio es una indicación que nos dio nuestro presidente y aparte de también pues también un compromiso por parte también de nosotros hacia el área educativa bueno hoy no es hoy no es martes hoy no es martes señores y señores pero ayer se las vemos de ayer conexión cultural excelente excelente cápsula excelente parte del del noticiero con nuestra compañera Aide Hanson no se lo pierda vamos a ver buenas noches bienvenidos a conexión cultural de su noticiero edición 21 primer conexión cultural del año 2020 recuerden que en cualquier documento escrito debe de llevar la fecha completa sobre todo en el año para evitar que sea alterado es decir si solo pones el 20 le pueden agregar cualquier número antes o después depende la conveniencia bien y vamos a reconocer a una actriz bailarina y vedette potosina que nos demuestra que los sueños se cumplen solo hay que luchar por ellos María Guadalupe Villalobos Vélez mejor conocida como Lupe Vélez nació en San Luis Potosí en 1908 Vélez fue una de las primeras actrices en llegar a Hollywood es considerada una de las grandes estrellas de la meca del cine trabajó bajo la dirección de grandes como D.W. Griffith Víctor Fleming y William Wyler ser una mejor una mujer latina temperamental explosiva e irreverente sumándole un acento latino que la popularizó en el ámbito hollywoodense sus películas de Web Song Clouding Boy La Zandunga y de las más conocidas Mexican Spitfire vean una película de ella son muy buenas y muy bien hechas que no trasladan a la época Vélez se suicidó en el año 1944 por los problemas que la acogieron en su juventud pocas han sido las actrices que han logrado triunfar en Hollywood entre ellas Dolores del Río Lupita Tobar Katy Jurado y Salma Hayek complementan el grupo de actrices mexicanas destacadas en Hollywood es bueno ver películas porque como dice el dicho las letras con cine entran bien con esto me despido excelente semana para todos nos vemos el próximo martes yo soy Aide Hanson y recuérdale y viajarás al mundo que quieras llegar San Luis Potosí avanzó 11 lugares entre las entidades que más disminuyeron la carencia alimentaria en total 80 mil personas ahora tienen acceso a una alimentación sana variada y suficiente seguiremos trabajando para que más familias puedan tener comida saludable y nutritiva FIF Estatal ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el aire frío que generó el Frente Número 29 mantendrá ambiente frío en gran parte del territorio nacional rachas de viento fuertes mayores a 70 kilómetros por hora en Chihuahua Durango Coahuila Nuevo Lón y Tamaulipas asimismo una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará ambiente estable con cielos mayormente despejados y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana el nuevo frente frío el número 30 ingresará sobre Baja California durante la noche o madrugada y originará rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California y Sonora el frente se moverá hacia el sureste extendiéndose sobre el norte de México los sistemas meteorológicos mencionados originarán intervalos de chubascos en Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco y Quintana Roo Opiniones de diversos tipos tipos se han generado en torno a la tardada obra de la calle Mollinedo Sazar tiene ya más de dos meses con esa obra y nada que terminan unos a favor y otros en contra el caso es que hay que darle prioridad a las calles del centro que cosas no listos para cumplir con el compromiso la cartilla militar es un documento importante y sirve además como identificación oficial y ya se han comenzado a tramitar la precartilla a los nacidos en el 2002 y remisos hasta 38 años y tú ¿ya tienes tu cartilla? inviten a la levantada del niño Dios en el mercado municipal ya ofrecen los vestidos para el santo niño existen desde la talla doble cero hasta la 45 de todos colores de todos tipos de varios santos y diferentes costuras ¿usted ya le compró el vestidito al niño Dios? consuma en el mercado local no le digo ya se fueron los paisanos ya se sienten las calles del pueblo más libres menos gente ya todo comienza a volver a la normalidad poco a poco en espera de la siguiente temporada vacacional ¿qué cosas no? por las calles de este pueblo me paseo 487-121-0583-871-2858 por aquí tenemos un mensajito dicen pues en Ciudad Fernández sí se metieron a la escuela forjadora de buenos ciudadanos de San Antonio ya abrieron casi todos los salones le robaron muchas cosas y la policía dicen por aquí bueno nosotros pasamos al de Río Verde Ciudad Fernández no hemos preguntado pero gracias por el dato muy amable es usted y nos escriben aquí aquí por inbox también la televisión 21 Río Verde dicen buenas noches por favor si algún trabajador está escuchando desazar del agua potable ya que tiene casi como unos tres meses que vinieron a arreglar una fuga de agua y no han venido a parchar la banqueta con cemento y hay una persona decía de ruedas y día con día batalla para pasar de aquí de la Jiménez entre la Juárez y Madero de casa 103 les pido de favor que vengan a pachar con cemento fíjese que bueno mandé este mensaje lo mandé aquí al grupo del grupo informativo 21 y la señora Alejandra se le hizo llegar a gente del Sazar bueno ya fue escuchada su su queja bueno que bueno que podemos servir para esto y nos comenta de parte de Sazar pide una disculpa y que mañana nos tiene una respuesta al respecto ahí está bien servido ya ve que las denuncias ciudadanas si sirven con todo gusto hacemos todo esto vámonos a Ciudad Fernández más de 10 toneladas de ayuda recaudó el DIF en evento de feria se acuerda usted que para añadir el de calibre 50 les pidieron un kilito de ayuda ah no el de pesado y calibre 50 de los dos vamos a ver más de 10 toneladas de ayuda recaudó el sistema municipal DIF de Ciudad Fernández durante los eventos de feria al respecto Sabina Hurtado coordinadora del DIF mencionó que ya se trabaja en la selección y armado de las despensas que serán entregadas a habitantes de las localidades más alejadas de Ciudad Fernández Híjole pues la cantidad exacta no la tengo a la mano solo puedo decir que son toneladas de ayuda de una especie de diferentes artículos igual diferentes productos si no ofrece objetos pues está la brevedad por ahí ya en cuanto tengamos ya la primera entrega pues igual les podemos dar información para que ustedes corroban que efectivamente está llevando haciendo la entrega principalmente las localidades más alejadas de este municipio que son las que más requieren igual aquí también no quiero dejar esta tendida aquí también en cabecera tenemos personas con mucha necesidad y aquí mismo también se necesita la entrega de los recursos así es es muy fácil de identificar en este caso contamos con el departamento de trabajo social que se carga de realizar nuestro servicio socioeconómico y ahí se puede corroborar efectivamente ya tenemos una base de datos donde hay personas que se han detectado que están en extrema pobreza así que requieren que no tienen un ingreso de manera permanente sino que de manera eventual algún agradecimiento a las personas que aportaron para estas conheladas de ayuda así es agradecer al público en general que apoyó en contribuir con la donación y estamos muy agradecidos y que bueno las personas son las que van a dar la que van a recibir el apoyo y son los que más se los agradecen continuamos con esta información pues fíjese que bueno el próximo 11 de enero así es pues el próximo 11 de enero empiezan empiezan las clases de especialidad de derechos humanos y usted es profesionista y le interesa esta especialidad vea lo que está muy interesante vamos a ver con la finalidad de especializar a profesionales en el tema de derechos humanos este 11 de enero inician las clases en este importante tema esto es un trabajo coordinado entre el ayuntamiento de río verde la universidad de matehuala y la coordinación estatal de derechos humanos mencionó y ver ordas de anda coordinadora municipal de derechos humanos buenos días se sigue haciendo la invitación está abierta a todo el público todas las personas que cuenten con un título profesional ya que esta especialidad es para quien quiera ser defensor de derechos humanos la duración son dos semestres y el siguiente año si se cursan otros dos semestres salimos con la calidad de maestría ajá quien lo está organizando es la comisión estatal de derechos humanos en coordinación con la universidad de matehuala y porque por lo general pensamos que solo abogados o trabajadores sociales o psicólogos no aunque les parezca increíble ha venido gente que son ingenieros en computación o sea de verdad creo que a todos nos interesa este tema y por eso es que está abierto ¿cómo ha respondido la gente? muy bien muy bien de verdad que ha habido mucha muy buena respuesta están ahorita todavía en trámite siguen viniendo a preguntar así es la inscripción es de mil novecientos pesos por semestre y la mensualidad es de mil novecientos la verdad el costo está muy accesible demasiado ya que si por lo general queremos nosotros cursar una especialidad o hasta un diplomado pues a veces tenemos que salir de la ciudad y tenemos que gastar pues en los viáticos el transporte o la quedada aquí de verdad que se hizo un consenso entre los interesados para ver si era viernes y sábados y se acordó a petición de los interesados que va a ser solo el sábado de ocho a cuatro de la tarde entonces ¿a qué nos ayuda? bueno que la gente que puede venir de San Siro o de lugares aledaños pueda accesar a tomar esta especialidad claro que sí la sede va a ser en el Colibrí les digo todos los sábados de ocho a cuatro de la tarde bueno ahí está esta información muy interesante a ver si me animo a tomarlo vámonos con lo que sigue pues el presidente Alfredo Pérez Ortiz llevó juguetes y rosca de reyes a los niños de la reformita vamos a ver de qué se trata esta mañana el presidente municipal de Ciudad Fernández José Alfredo Pérez Ortiz junto con el Departamento de Educación Desarrollo Social y DIF llevaron a cabo llevaron a cabo la entrega de juguetes y rosca de reyes a niños de la comunidad de la reformita me da mucho gusto saludarles a todos ustedes niños y niñas a las mamás aquí presentes muchas gracias por estar aquí a los maestros muchas gracias maestro por recibirnos aquí en su escuela maestras muy amables son ustedes de recibirnos aquí yo quiero agradecer hoy la presencia de la presidenta del DIF municipal a Giovanna Cárdenas Palomares mi esposa y también al ingeniero Jacobo coordinador de desarrollo social a nuestros compañeros también y también a Aarón que nos acompaña de la agencia Nissan de Río Verde y también al licenciado Brian Hernández de la agencia Nissan de Río Verde que el día de hoy está participando con nosotros y identificamos que es una empresa socialmente responsable porque vienen el día de hoy ¿qué creen niñas y niños? ¿a qué creen que vienen estos dos señores? a traerles juguetes regalos les vamos a mandar un fuerte aplauso a ellos ¿sí? a ver que el aplauso muchas gracias nosotros también traemos a ver ¿quién quiere juguetes? ¡Yo! bueno ¿y quién quiere dulces? ¡Yo! ¿y entonces no van a querer rosca? ¡Sí! a ver ¿quién quiere rosca? ¡Yo! todos todos hasta las mamás y yo también quiero bueno pues venimos a compartir con ustedes un momento agradable a disfrutar de la compañía de todos ustedes y sobre todo pues bueno de la convivencia autoridades que nos acompañan aquí José Alfredo su esposa y a los demás acompañantes de las diferentes organizaciones antes que nada agradecerles tomo la palabra por parte de los padres de la familia y más que nada de los niños el agradecerles que estén aquí que se acuerden de la gente hemos visto al día de hoy es un gobierno que está muy en pendiente y vale la mano con la gente y eso se agradece que en ocasiones se entiende no se puede estar en todos lados porque somos bastantes pero nunca se olviden y aquí están y más que nada agradecerles esa cercanía esa visión puntual de estar con la gente y pues bienvenida y muchas gracias fue una sorpresa para nosotros para la maestra para los niños para mí cuando llegó bueno no pasa nada ahorita nos organizamos y aquí estamos y muchas gracias por aceptarse 487-121-05-83-871-2858 ya no nos han escrito en facebook escriban no sean así bueno esta nota pues pues muy bien por el presidente de Ciudad Fernández no como otros años pero subo ganancias asegura el líder de comerciantes Jesús Francisco Gutiérrez vamos a ver vamos a ver esta nota delante Jesús Francisco Gutiérrez Montoya líder de comerciantes de la CNOP manifestó que ha terminado la temporada navideña que si hubo paisanos no como en otras ocasiones pero si se registró un repunte en las ventas dijo además que esperan y este 2020 sea un buen año hasta ahorita en la unión conformamos 85 miembros de todas las índoles de comercio una derrama muy tranquila si si hubo pero muy tranquila no como en años pasados ahora fue más tranquila la derrama económica hubo muy pocos paisanos si y este pues la verdad pues fue algo muy tranquilo fueron ventas muy tranquilas buenas pero tranquilas pues que esperamos pues que las ventas se mantengan ya no bajen de donde están nomás que se mantengan si este porque estamos esperando que no bajen las ventas y queremos que se mantengan las ventas nomás que fecha sigue ahorita pues ahorita sigue la temporada de los trajes de niño dios hasta el día 2 de febrero y después el 14 de febrero y así nos vamos de nuevo otra vez hasta ahorita estamos bien no hemos platicado con comercio ahorita lo que va de este año no hemos platicado esperemos que haya algún acercamiento para ver que si vamos a seguir igual o va a haber algún movimiento como dices tú pero hasta ahorita estamos bien no va a haber ningún movimiento de nada crece la industria crecen los empleos crecen los salarios crece la derrama económica crece la demanda de servicios nuevos crece el nivel educativo crece el concepto de bienestar y para ser honestos es tiempo de enfrentar las consecuencias de nuestra prosperidad en 1993 el distribuidor Juárez era transitado por casi 15 mil vehículos diarios hoy casi 3 décadas más tarde se estima un tránsito diario de 154 mil vehículos aproximadamente 10 veces más que entonces es por ello que el gobierno del estado construyó dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez cuya inversión total es de 268 millones de pesos por seguridad se recomienda no transitar a más de 40 kilómetros por hora sin embargo esta obra permitirá fluidez en los dos puntos de mayor congestión vial del distribuidor Juárez particularmente por las tardes y es que cada minuto menos en el tráfico es más tiempo con la familia tiempo completamente disponible para invertirse en la vida personal de la ciudadanía a menor congestión vial menores emisiones contaminantes por parte de los vehículos y desde luego más aire limpio en nuestra zona metropolitana los dos nuevos brazos constan de una rampa de ascenso que nace en carretera 57 sur hacia la glorieta con una longitud de 575 metros y con nueve pilas coladas en el lugar una rampa de ascenso que viene de la carretera río verde hacia la glorieta de 314 metros lineales con 7 pilas coladas también en sitio y una conjunción de las rampas hacia salvador nava que mide 1185 metros con 29 pilas la longitud total de los dos brazos es de 2074 metros lineales asimismo el día de hoy iniciamos un programa de acondicionamiento de la glorieta del distribuidor que consistirá en mejorar el drenaje pluvial jardinería luminarias y señalética mismo que no generará afectaciones a la circulación y deberán concluirse dentro de los próximos dos meses este es sólo un inicio de manera paralela a esta obra del distribuidor se ha desarrollado un plan estratégico para la construcción de nuevas obras de infraestructura vial con el ayuntamiento capitalino que permitirán mejorar el flujo vehicular en la carretera 57 anillo periférico avenida industrias río santiago y salvador nava que iniciarán su construcción en este año con lo que fortaleceremos de manera sólida nuestra movilidad y conectividad de personas bienes y servicios para los próximos 20 años y si crecen los retos y yecimiento de las áreas verdes del municipio el jefe de plazas y jardines José Luis Díaz Muñoz en entrevista esta mañana manifestó que están trabajando para el embellecimiento de las áreas verdes del municipio desde los camellones hasta las plazas afirmó que se siguen enfrentando al problema de que la ciudadanía sigue dejando bolsas de basura en los camellones si mira ahorita este procuramos tener lo mejor que se encuentren los camellones por lo de nuestros visitantes por esta temporada pasada este ya por ahí tenemos un plan para para seguir que se sigan manteniendo con esa limpieza también por ahí queremos pedirle a la ciudadanía nos están apareciendo bolsas de basura en todos los camellones no nada más en lo que es universitario y ferrocarrilero ayer precisamente por ahí descubrimos que la gente en la calle Madero algunos tenían la costumbre de colocar la basura ahí si les pedimos de mucho favor que la idea es que esté un poquito más más bonita lo que es el camellón y este ahora sí que pues para para los mismos vecinos que los mismos vecinos nos ayuden a a conservar los limpios si no mira eso por lo regular son son animales o sea perros callejeros este ahora sí que por lo peligroso del del de la arteria si es un poco era muy común y ahora no sé o sea igual y este ya han tenido un poquito más cuidado con sus con sus mascotas los dueños o pero sí eso es muy común pero es por la por la velocidad con la que van a ir los vehículos bueno seguimos seguimos con más notas el día de hoy 487-121-0583 escríbanos prepara prepara enjuviatividades para fomentar la educación vial que mira que se hace mucha falta nos hace a todos vamos a ver para dar continuidad a las acciones para fomentar la educación vial entre comunidad y juvenil de ciudad fernández la instancia municipal de la juventud tiene preparado para este mes de enero la segunda edición del evento en dos ruedas maneja seguro habla al respecto Edgar Yair Tobar Castillo director de INJUVE si mira ya como como estábamos mencionando pues bueno ya el trabajo ya se viene haciendo desde el año pasado ya tenemos ya estuvimos realizando muchas actividades y muchas actividades que vamos a continuar porque pues bueno vimos el resultado que se obtuvo y la verdad pues el resultado fue muy bueno en esta ocasión empezando empezamos con una actividad también que se había realizado el año pasado nada más que le quisimos dar seguimiento que es el segundo el segundo evento que se llama en dos ruedas maneja seguro se vería la segunda edición comenzamos este año pues bueno con el pie derecho y empezando a apoyar a los jóvenes con este tema de la educación vial ¿quiénes participarán? ¿jóvenes de qué edades? ¿alguna escuela en específico? mira pues bueno se le va a hacer la invitación al público en general estamos nosotros ahora sí que nos enfocamos a lo que es la juventud de pues ahora sí que de los 12 hasta los 29 años que es la edad ahora sí que lo marca pero pues bueno le hacemos invitación como el año pasado a toda la gente en general que se quiera unir a este proyecto o a este programa que estaremos realizando pues bueno se le hace la invitación a todos ellos sería el día 28 de este mes de enero y estaremos ya iniciando con este trabajo ahora sí que a través de la distancia de la juventud preparando muchas actividades esperando y que se renueven y pues bueno más actividades que se vienen más compromisos que vamos a estar realizando ¿algo más que desagregar respecto a este evento? bueno pues bueno invitarlos a todos ustedes que estén al pendiente de la página de la H Ayuntamiento O sea Fernández la página de Facebook que es www.ciudadfernandes.cdfdz esa es la página oficial la página de Facebook es pues bueno H Ayuntamiento O sea Fernández 2018-2021 hacerles la invitación que estén al pendiente porque pues bueno van a salir ahí todos los detalles de esta actividad y pues bueno cambiando un poquito la dinámica ahora en esta ocasión pues bueno va a ser mucha teoría y pues bueno también mucha práctica para que pues bueno los chavos estemos conscientes de lo que es la educación vial pues bueno algunos regalitos algunos detalles que por ahí se les va a estar dando para que pues no dejen de asistir bueno ¿cuántas veces no hemos escuchado que Soriana ya viene ya viene a Río Verde que ya se van a poner pues tienen tres años llegando usted cree al parecer ahora sí pues tampoco hay que creer más tanto pero al parecer ahora sí este 2020 ya van a empezar la construcción de la tienda vamos a ver desde hace tres años la tienda Soriana está llegando a Río Verde tal parece que en este 2020 será el año en que definitivamente se instale en sus terrenos ubicados en el boulevard ferrocarrilero habla el titular de fomento económico Salvador Salazar Rodríguez sí es correcto este el desarrollo comercial tanto de Soriana y otras cadenas este siempre ha sido un tema en boga ya llevamos bueno se lleva con el tema de Soriana más de tres años este inicialmente ellos cuando veían la posibilidad de fincar esta tienda comercial pues buscaban donde podían hacer la compra de las mismas entonces una vez que escrituraron y tenían el lugar pues bueno la labor siguiente es delimitar la zona donde va a ser ese crecimiento después presentar el proyecto y conseguir en ese caso las licencias este gobierno en el cual nos encontramos nuestro presidente municipal José Ramón Torres García tiene en este caso la visión de dar apertura a la instalación de empresas obviamente por la generación de empleos siempre y cuando estén apegados a licencias y las leyes y reglamentos que tenemos al interior del mismo entonces Soriana se sigue apegando a estos lineamientos y los pasos que tienen que culminar en este caso son conseguir primero que nada la licencia de funcionamiento presentando el proyecto maestro sobre el cual va a ser llevado a cabo hace dos años fue su primera intención y el primer año donde ya había cumplimentado la documentación que se presenta en diseño de imagen urbana para conseguir permiso de construcción ya había sido pagado y creíamos nosotros que ya iba a iniciar el año pasado culmina el año y no desarrollaron en este caso ninguna labor creíamos nosotros por algún detalle de linderos en la parte trasera de la misma razón por la cual se detuvo y actualmente ya se definió esa situación iniciado el año existe otra vez otro acercamiento tienen que actualizar toda su documentación para en este caso renovar la licencia se llevan una cotización y una intención en este caso para ejercer su pago al día de hoy a las 9 de la mañana todavía esa cotización está en ese estado de espera para recibir su pago se presenta esa orden de pago obviamente pagada en diseño de imagen urbana y se les extiende la licencia entonces si van caminando los trámites sin embargo pues bueno tienen que cumplir con primero con la orden de pago que no se ha presentado por lo menos al día de hoy de la mañana a las 9 de la mañana no se había presentado capacitaciones a establecimientos sobre el tema de bolsas ecológicas jornadas ecológicas en planteles educativos y áreas verdes y el fomento a la recolección son algunas de las acciones del plan de ecología en Ciudad Fernández para este 2020 habla al respecto Noel Isaí Pérez Robles titular de ecología municipal dentro de lo que son las metas que se desarrolla en el departamento de ecología pues pretendemos aumentar más estas metas trabajar más que el año que pasó tener una visión más amplia acerca de lo que es el cuidado perdón el cuidado del medio ambiente para poder mejorar y sanar en el municipio de Ciudad Fernández si por ahí pretendemos realizar una conferencia para todos los comerciantes para que puedan están invitados totalmente para poder realizarla y poder informarles acerca de la ley que va a entrar en vigor este 2020 en febrero entonces es muy importante que estemos informados para cualquier tipo de sanción que se pueda presentar pues estar realmente informados porque pues es una ley que va a entrar en vigor pues en conjunto con la SEGAM y las presidencias municipales pues se van a estar trabajando en conjunto entonces si es algo muy necesario que se tiene que hacer para poder nosotros darle información a los comerciantes y que puedan evitar todas estas acciones Muy bien también dentro de las metas pues continuarán los programas de reforestación en instituciones educativas o otras instancias municipales gubernamentales Exactamente se va por ahí se pretende seguir ampliando las escuelas al alcance de las campañas que tenemos porque como lo mencioné son campañas permanentes que se tienen que estar constantemente haciendo con el fin de darle la concientización a los jóvenes que por ahí llegamos a 3.000 el año pasado tenemos que rebasar esa meta llegar a más escuelas llegar a más ciudadanos y de igual manera por ahí seguir con los programas de reforestación en áreas municipales en áreas que la ciudadanía se acerque y hacerlo de una manera constante tenemos 2-3 áreas ubicadas para empezar el año que pretendemos por ahí reforestar ampliar esta gama de árboles para nosotros tener un medio ambiente sano y favorable para los municipios de San Fernando ¿la donación de árboles continuará para personas que se acerquen a la donación claro que sí la donación sigue aún viene se solicita se solicitan y se les entrega de igual manera de los árboles que no tengamos puede ser que se le pueda ayudar o gestionar donde pueda hacerlo pero de igual manera ver la necesidad de dónde es y cómo es para realizar todas estas acciones justo 3 años recibí una llamada en Palacio Gómez no era una llamada muy agradable porque nos avisaban de la cancelación de un proyecto importante fue el 5 de enero 5 de enero del año 2017 de un proyecto importante de una empresa importante automotriz y allí trabajamos prácticamente 6 meses para terminar la relación que teníamos tanto con el gobierno federal como con esta empresa para que esta empresa se instalara y hubo un recurso adicional una indemnización que se pagó al Estado cosa que agradecí siempre me parece que fue algo muy bueno para San Luis Potosí que eso también ocurriera y decidimos que una parte de esos recursos tendría que ver con seguir dando viabilidad a nuestra zona industrial y el tema fue precisamente para la movilidad estos brazos encuentran su fundamento económico justo en ese proceso en ese proceso por eso me da mucho gusto y tres años que estemos de pie que digamos oye mira no pasó nada aquí estamos con todo y al contrario le seguimos apostando a que San Luis Potosí va a salir adelante y eso me da muchísimo gusto es una coincidencia coincidencia prácticamente de fechas que estemos en esto pero la verdad es que es algo muy importante como ustedes dieron no es el único proyecto es un proyecto muy importante yo siempre lo he dicho el tema de la movilidad no se va a resolver con un proyecto es un conjunto de proyectos los que nos tienen que dar viabilidad lo más importante es lo que dijo Javier Nava lo que dijo Gilberto el tema es unirnos siempre todas las autoridades y en eso también nos está ayudando el presidente de la república seguramente todavía este año si ustedes vieron el listado perdónenme pero los vamos a estar invitando a muchas inauguraciones durante todo este año vamos a estar viendo estas pequeñas grandes obras que ya planeamos que ya se hicieron los proyectos que están en fase de licitación e inclusive algunas de ellas ya en fase de ejecución y todas tienden a lo mismo a ir generando poco a poco mejores condiciones de movilidad bueno y con esto concluimos el día de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado concluimos la edición del 8 de enero del 2020 muchísimas gracias a nombre de la señora Alejandra Sánchez y quienes conformamos Grupo Informativo 21 les deseamos que descansen que tengan muy buenas noches ya 9.59 de la noche que descanse que sueñe con los angelitos y bueno y nos vemos mañana mañana a las 12 del día con Radio Noticiero edición 21 lo vamos a hacer desde fuera vamos a hacer la señora Alejandra y yo desde la ciudad de San Luis Potosí por allá vamos a estar así que no se lo puede perder vamos a tocar varios temas por ahí vamos a contarles qué tal está el nuevo brazo del distribuidor Juárez que vamos a pasar por ahí y ahí les contamos nuestra experiencia bueno con esto con esto concluimos muy buenas noches le recordamos que nosotros somos su voz en los videos de comunicación mi nombre es Alejandro Muñoz Sánchez muchísimas gracias hasta mañana chao Muñoz Sánchez